He convocado un Consejo Extraordinario de Seguridad para recibir el informe de la Policía y las autoridades de los hechos ocurridos en la Estación de Policía de las Granjas para conocer al detalle y tomar acciones que conlleven a la tranquilidad y seguridad de los barranqueños. También vamos a analizar algunas machas, algunas situaciones que comprendemos están dentro de situaciones de clamor humanitario y de todo lo que se está dando alrededor de esta pandemia a nivel mundial y de Colombia, pero también queremos revisar a detalle el comportamiento y si existe alguna acción que incite a la Comisión de Delitos, a la infracción de las normas de policía y a los decretos presidenciales. También por esa razón le pido a todas las personas que tengan la calma, la tranquilidad, pero que también cumplamos con las normatividades. La Alcaldía seguirá haciendo todos los aportes que tenga que hacer para llevar seguridad alimentaria, tranquilidad a los hogares de Barranca Bermeja. Ya esta semana tendremos fuertes anuncios en temas de servicios públicos, en los distintos corregimientos y comunas se ha venido haciendo un trabajo muy importante, además de distintas organizaciones y la Gobernación de Santander que también se ha sumado a esta iniciativa. Hemos consolidado un nuevo acuerdo con Ecopetrol y con Solidaridad por Colombia para tener más de 10 mil nuevas ayudas alimentarias que llegarán en los próximos días. Estamos trabajando, hemos impactado a más de 120 mil personas alrededor de los programas, tanto locales como nacionales y es muy importante que eso se sepa, son más de 12 mil familias que en Familias en Acción ya han recibido beneficios, como Jóvenes en Acción y tantos otros programas. Así que no nos dejemos tampoco llevar por algunas personas o con intereses políticos o intereses de desorden público y sigamos cumpliendo a cabalidad las normas, como sé que la gran mayoría, con muy pocas excepciones, lo viene cumpliendo en la ciudad. Dios los bendiga y seguiremos trabajando para ustedes.